En 1992, las empresas petroquímicas de Venezuela, Mitsubishi Gas Chemical Company y Mitsubishi Corporation, unieron sus esfuerzos para crear a Metanol de Oriente, Metor, Sociedad Anónima, empresa pionera en la producción de metanol de calidad grado federal AA en Venezuela. Motivados por la necesidad de impulsar el desarrollo de la industria petroquímica nacional y aprovechar la disponibilidad de abundantes reservas de gas en el oriente venezolano. Metor centró su sede en José, en el Complejo Petroquímico e Industrial General de División José Antonio Anzuategui, con una planta que produce 2.200 toneladas métricas por día o 750.000 toneladas métricas por año, diseñada y construida con altos estándares técnicos y ecológicos en armonía con la zona centro-norte-costera. Metanol de Oriente nace como una simbiosis entre dos culturas, una cultura japonesa y una cultura venezolana, la cual buscaba, además de la mejora continua, obtener resultados satisfactorios para la industria petroquímica venezolana. En el apoyo de sus accionistas, Petroquímica de Venezuela, Mitsubishi Gas y Mitsubishi Corporation, que han dado todo el apoyo irrestricto para garantizar la operación de la empresa y la formación del material humano con el que cuenta Metor. Material humano que representa una de las claves del éxito. Con la formación, la identificación del personal con la empresa, el apego a la institución y a las operaciones, contamos con un recurso humano fabuloso. Metor, en estos 20 años de producción que estamos celebrando, alcanzando cerca de los 18 millones de toneladas producidas, ha contado con este recurso humano como factor clave y fundamental. Además de el apoyo, como lo mencioné, de sus accionistas y también la garantía en el suministro de la materia prima, en este caso, el gas natural proveniente de PDVSA Gas. Previos acuerdos establecidos con el Estado venezolano en cuanto a la materia prima y servicios. El proyecto de la primera planta de Metor, con tecnología de punta, fue desarrollado con los más altos estándares de calidad mundial, bajo la modalidad de ingeniería, procura en construcción y PC. Con el apoyo del consorcio venezolano japonés, Inelectra de Venezuela, y Mitsubishi Heavy Industries, en perfecta monía con el ambiente, con una inversión por debajo de lo presupuestado, fue culminado antes del tiempo previsto. A mediados de 1994, una vez completado, se cumplieron las pruebas de funcionamiento y capacidad del proceso, y se comenzó a producir y comercializar metanol de alta pureza para el mercado local e internacional. La calidad y servicio de nuestro producto, hecho en Venezuela, es certificada en 1998, bajo los estándares de ISO 9002, recertificada en años posteriores y en forma consecutiva hasta la fecha. Para el año 2006, motivado por el gran éxito de la planta 1, y como parte del Plan Revolución Petroquímica Nacional, Pequibén, junto a sus socios, autoriza a Ametoro para llevar a cabo un proyecto de expansión con financiamiento internacional para ampliar su capacidad de producción de metanol con las dos plantas a 1.600.000 toneladas métricas anuales. La ejecución estuvo a cargo de los contratistas principales que participaron en la primera planta, culminando su construcción en mayo de 2010 y alcanzando su primera gota de producción de metanol el 23 de junio del mismo año. Proyecto este que contó con todo el apoyo del Gobierno Nacional, precedido por el presidente comandante Hugo Chávez Frías, que se inició entonces la construcción de la planta en el año 2007 y se culminó la construcción en el año 2010 con la puente de servicio de esta nueva facilidad de producción de 850.000 toneladas para llevar la capacidad total de producción de metanol a 1.600.000 toneladas métricas. Ser protagonista de una gran inversión industrial, la cual se ha constituido en un apoyo y un impulso importante. Desde el punto de vista de negociación financiera, este proyecto obtuvo una nominación por la revista Project Finance como acuerdo de inversión del año 2008 en el sector petroquímico de Latinoamérica. El 1 de marzo de 2014 se cumplieron 20 años de la producción de la primera gota de metanol de Metor, marcando un hito en la historia de este rubro en Venezuela. Metor, año tras año, ha ido cosechando éxitos tanto en el mercado nacional en Venezuela como en los mercados internacionales que abastecemos a través de los mismos accionistas que se convierten en agentes de negociación, de comercialización. Y eso es lo que estamos conmemorando en este momento, son los 20 años de la primera producción de metanol en Venezuela. Metor fue la primera empresa que produjo ese producto químico aquí en el país. La trayectoria de Metor comenzó desde que se produjo la primera gota de metanol en planta 1. En este memorable acto estuvieron presentes y aún permanecen un grupo de profesionales y técnicos pioneros en la empresa que han impulsado sostenidamente con su visión, dedicación y conocimiento el desarrollo de la industria petroquímica en el oriente del país a través de la producción de metanol, generando valor agregado y estrategias que la han fortalecido en el mercado nacional e internacional y que garantizan un posicionamiento idóneo para competir en condiciones favorables. 20 años se dice fácil, pero son muchas vivencias, muchos aprendizajes, la satisfacción, ser los pioneros en la producción de metanol aquí en Venezuela, trabajar con gente joven, trabajar con gente entusiasta. Metor se ha distinguido por competir en un mercado internacional con un producto de alta calidad grado federal AA, suministro oportuno, tecnología de punta en sus plantas, puntualidad en la entrega y autoexigencia, atributos que han marcado su clase mundial y la satisfacción de los clientes comerciales en Sudamérica, Europa y Estados Unidos. El éxito de los alcances obtenidos durante la existencia de Metor ha generado beneficios sustanciales que se han traducido en bienestar socioeconómico para la empresa y sus trabajadores, además de estabilidad operativa, seguridad, capacitación y formación profesional para su fuerza laboral. Muestras palpables de ello son la puesta en marcha de planta 2, la certificación de calidad ISO 9001, la implantación de la seguridad basada en el comportamiento en el programa Safe Start, el mantenimiento general de planta, cumplido dentro de los parámetros de la planificación, tiempo, costo y fortalecimiento de los programas de capacitación del personal como herramienta útil para desarrollar y potenciar las habilidades y destrezas de nuestro principal activo, el capital humano. Yo creo que esa es la gran fortaleza de METOR, la gente y trabaja en función de la gente. La trayectoria de METOR como empresa seria y responsable es respaldada por el sentido de compromiso, identificación y lealtad de su talento humano, quienes se inspiran para actuar en los valores organizacionales como son el respeto, el sentido ético y el trabajo en equipo, así como para promover las oportunidades de crecimiento, capacitación y calidad de vida enmarcados dentro de un ambiente de solidaridad y seguridad para continuar siendo líderes en nuestro negocio. Durante estos 20 años de la primera gota de metanol, yo considero que el talento humano ha sido el factor clave para alcanzar los éxitos que ha tenido METOR durante todo este tiempo. Yo como trabajador de esta distinguida empresa llamada Metanol de Oriente me siento orgulloso de pertenecer a esta familia la cual nos encargamos de producir metanol con los más altos estándares en cuanto a seguridad y calidad. METOR consciente de su responsabilidad social corporativa transforma y transfiere el metanol producido y el esfuerzo humano de su gente en inversión para las comunidades que están incluidas en su entorno operacional con la creación del fondo social destinado a mejorar su bienestar invirtiendo en salud educación cultura recreación y deporte para sus habitantes nuestros trabajadores y sus familiares. Para ello se utiliza este fondo para suministrar ayuda en el área de educación cultura deporte medicina y infraestructura a todas las comunidades cercanas a nuestra empresa y al complejo petroquímico José Antonio Soto Para los trabajadores METOR ha permitido el desarrollo profesional y personal de los trabajadores En el 2014 METOR cumplió 20 años logrando las metas establecidas por sus socios y el país sigue creciendo con determinación conforme a las demandas y exigencias del mercado dando satisfacción a nuestros clientes cumpliendo a cabalidad con las regulaciones y normativas ambientales los organismos reguladores sus proveedores y trabajadores En Metanol de Oriente METOR Sociedad Anónima se reafirma el objetivo de ser la empresa líder en el mercado de metanol de calidad grado federal AA en Venezuela y el mundo El lema que tenemos que al igual que Pequibén creemos que transformamos hidrocarburos en aporte social y contribuimos al desarrollo del país Estamos orgullosos de cumplir 20 años transformando gas natural en desarrollo sustentable para el país Nos sentimos muy orgullosos de estos primeros 20 años de la primera producción de METOR Estamos seguros que va a continuar sus éxitos con los factores claves que he mencionado El futuro luce inmenso para METOR Felicitaciones Queremos hacer una felicitación muy extensiva a todos los trabajadores y a los familiares de los trabajadores que están aquí en Metanol de Oriente y que hacen posible que esta empresa sea el orgullo tanto de Petroquímica de Venezuela como de Mitsubishi Gas Química como de Mitsubishi Corporeo METOR METOR Gracias por ver el video.